Fue hallado el cuerpo de Gabby Petiro después de una exhaustiva búsqueda por parte del FBI. El abogado de la familia de Petiro, Richard Benson Stafford, emitió un comunicado agradeciendo al FBI, al Departamento de Policía del Condado Suffolk, al Departamento de Policía de Northport y especialmente al equipo de búsqueda y rescate de Grant Teton que ayudaron a llevar a Gabby a casa con sus padres. La devastadora noticia para la familia Petiro se produjo el domingo por la tarde durante una conferencia de prensa del FBI después de que los equipos pasaran días en el área del Campamento Spring Creek Dispersed en el Parque National Grant Teton. La familia de Petiro fue notificada del descubrimiento a pesar de que aún no se ha completado la identificación forense. Una declaración del abogado de la familia del prometido de Gabby, Brian Laundrie, decía la noticia sobre Gabby Petiro, es desgarradora a la familia Laundrie, ora por Gabby y su familia. La causa de la muerte aún no está clara. Y en otras noticias, una familia de North Lauderdale está experimentando una inmensa pérdida después de que su casa se incendiara a la madrugada del sábado. Según North Lauderdale Fire Rescue, una familia de seis personas ha perdido todo lo que tenía y ahora está desplazada después de que un incendio consumiera su casa móvil en North Lauderdale alrededor de las 4 de la mañana. Afortunadamente, la familia fue evacuada de manera segura, sin embargo, la familia también perdió su camioneta, así como a su amado perro familiar. La familia de seis incluye a dos menores de 11 y 17 años. Los equipos de bomberos dijeron que fue un incendio difícil de apagar porque había material de construcción y escombros detrás de la residencia de la casa móvil. North Lauderdale Fire Rescue dice que una vela encendida que quedó cerca de una secadora es lo que causó el incendio. La Cruz Roja ahora está ayudando a la familia. There on the beach is this guy making a giant Fibonacci curve. I started drawing in the sand in 1994. I made one fish about 15 feet long. I thought to myself, this is what I'm going to do for the rest of my life. What he was doing in the art world is mind-blowing. Y en entretenimiento se estrena el documental Man in the Field, que describe al artista y chef pionero Jim Dennevan, fundador de Outstanding in the Field, una alternativa radical a la experiencia gastronómica convencional. El documental revela íntimamente los dones artísticos y culinarios de Dennevan con el land art en formaciones geométricas épicas, junto con grandes cenas en hermosos escenarios naturales. En lugar de llevar la comida al restaurante Outstanding in the Field, ha llevado el restaurante a la comida desde 1999. Organizado en una mesa larga con 100 a 1,000 invitados cenando juntos, Dennevan ha puesto mesas en viñedos, playas, prados, muelles de pesca y calles de la ciudad. Más de 120,000 afortunados clientes en los 50 estados y 16 países han experimentado este evento único en la vida. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor.